El amor, poema, Germán Sabogal Siempre adolescente no le pasan los años, nunca envejece, rejuvenece. El amor siempre está ahí, cuando más se necesita, está latente. El amor es humano, es visible, es generoso, implacable, el amor perdona y castiga, nunca se vence, es respetuoso. Camina con pasos lentos, agigantados y seguros, no tiene límites, es eterno, en el amor las fronteras no existen, ni siquiera en el alma misma. El amor es fiel y confidente, armonioso y muy consciente. El amor no calla, es evidente, con miradas se dice todo. El amor es deseable, es caprichoso, se atrae como por los opuestos. El amor es misericordioso, espiritual, amante y bondadoso. El amor lo dice todo, lo quiere todo, lo da todo. El amor es un acto de fe. El amor conquista corazones, roba y muere. Es su ley, el amor no tiene límites, no hay que atarlo, hay que respetarlo. El amor no es sólo del otro, es mío, vuestro y tuyo, es íntimo, tierno, calculador y mimoso. El amor es desconfiado, por momentos es celoso. El amor es un suspiro, un te quiero, un te espero. El amor respira milagros del nacimiento de un nuevo amor. El amor es complicado, caprichoso, comprensivo y doloroso. El amor no es sólo de humanos, es animal, es fantasioso. El amor es repetitivo del día a día, es cariñoso. El amor es real y hoy está conmigo. Respira y lo siento, en el aire, en las cosas, en los detalles y sé que estás ahí. Siempre junto a mí, junto a ti. Te quiero. Herman Saugan. Estén los bajos. Hubo la aspiración. No. Estén los bajos. Estén los bajos. Gracias por ver el video.